Sí, Luqui. Hijo que ahí venía, hijo que ahí venía. Ahí viene, ahí viene, boludo. ¿Qué hace? ¿Está bien? Hey, ¿qué hace, Luqui? ¿Está bien? Yo no me pienso sumar, eh. Yo no me pienso sumar a ese. ¿De qué? ¿Qué pasa? A la rusa. A la ruleta rusa. Yo no me pienso dar esa vacuna absolutamente viciada de odio. ¿De qué hablas? De la vacuna rusa. ¿Qué pasa? No me pienso sumar a esa. No cuenten conmigo para esa. Si vamos a hacer todos como que no pasa nada cuando todos sabemos lo que está pasando, no cuenten conmigo para esa. Yo no me la voy a dar. No te la des, Lucas. ¿Qué nos importa? Yo no me la voy a dar. ¿No te la des? No me la voy a dar. ¿No te la des? No, no me la voy a dar. No te la des. ¿Teníamos que jugar la pelota? Vamos a jugar. Vamos. Yo no me la pienso darte. ¿Estás bien? A mí no me va a decir que hacer un gobierno, ya te digo. ¿Qué gobierno? ¿Quién te dice? No me la voy a dar. ¿Qué gobierno te dice que te la voy a dar? ¿Vos querés que me salga un tercer brazo? Y viene bien para atajar. Sí. ¿Vos te la vas a dar? Eh, claro. No sé. Si a vos te comés todo en un sanguchito lo que viene de arriba. Todo lo que viene de arriba te lo comés en un sanguchito. Yo no me la pondría. Yo también. ¿Cómo no te la vas a dar? Es una vacuna. No pasa nada. Es rusa. ¿Y qué tiene que ser rusa? Es rusa. Es rusa. ¿Y qué tiene que ser rusa, flaco? Es rusa. Mirá, Yarapova es rusa y una piba divina. ¿Vos querés que nos inquerten el germen comunista? ¡Vale, boludo! ¿Te pensás que viene gratis la vacuna? No, viene gratis. ¡Venga, un minuto! Tenés estatua de Lenin por todo el país, Gil. Son boludos ustedes dos. Se reservaron, me dicen. Yo no es gratis, no es que la ven. A ver, escuchemos una cosa. Me parece que se están rojando demasiado, ¿eh? Es una vacuna. Bueno, yo no me la voy a dar. Bueno, no te la voy a dar. Vamos a jugar. No te la ve. No voy a ir, no voy a ir, no voy a ir. ¿A dónde no vas a ir? Ustedes, porque se van a dar la vacuna. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se había empezado a hablar en ruso, boludo? Claro, quédate tranquilo, no pasa nada. Yo no me la voy a dar. No te la ve. No, y no voy a ir con ustedes. Y bueno, te vas a ir a la verdad de mierda. Me voy a ir. Pero no me la voy a dar. Yo no voy a ir con ustedes. Yo no me la voy a dar. Bueno, no te la ves, no te la ves. No, a este le faltan otra vacuna. No, le falta. ¡Haló! No te la mire. Le decimos al ruso. Al ruso seguro vas a entrar. Uno la ve venir. Están re locos. Se piensa que uno es sonso. Que no se da cuenta. Que adentro vienen todos los chiles.